1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Tengo macabra en el pecho, con los días que tengo, no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura, va conmigo y me cura, desde que te conocí Tengo una huella perdida, entre tus ojos y láminas, que no me deja mentir Soy una moneda en la puerta, y tú me deseo pendiente, mis ganas de vivir Tengo una mañana constante, con el aspirador, y un calor en el sur Tengo tu amor y tu suerte, un caminito enfrinado Tengo el mar del otro lado, eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa Susúrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a mirar tu tristeza Vamos a hacer otra pieza, pa' que se opones al mar Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa Susúrame en tu silencio, cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu tristeza Vamos a hacer una pieza, pa' que se aporte al mar Pa' que se aporte al mar Pa' que se aporte al mar Voy a hacer una pieza, pa' que se aporte al mar Voy a pegar esa flor, pa' que se aporte al mar